Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la vejiga caída. Una situación que se ha vuelto muy común. Hay que atenderla, hay que tratarla. Bien, analicemos, la vejiga es un órgano membranoso que se ubica en la pelvis y que recibe y acumula, ¿no? También la orina que se va produciendo desde los riñones a través de sus respectivos ureteres. Sí, ahí se retiene hasta que se acumula y da la sensación de urgencia y uno va a extraerla, ¿no? Sacarla de ahí a través de orinar. La vejiga, vamos a ver dónde está ubicada, detrás de la pelvis y delante del recto. Se sitúa por encima de la próstata y las vesículas seminales en el caso del hombre. En el caso de la mujer, se sitúa por encima de la vagina. Esto no hay que perderlo de vista porque de aquí surgen muchos problemas por su ubicación. Cuando falla la contención y por efecto de la gravedad de la vejiga, por su mismo peso, puede caer hacia abajo, sobre la vagina, en el caso de las mujeres. Van a causar síntomas diversos. Entonces, a eso conocemos como vejiga caída o cistocel. Entonces, el cistocel es la caída de la vejiga y se debe a la debilitación de los músculos de la pelvis que la sujetan. Sí, exactamente, hay unos músculos que la mantienen en su lugar. Pero, ¿qué pasa si se debilitan, se vuelven holgados? Entonces, pues ya, dejan caer los músculos sin fuerza, sin tono. Pues dejan caer la vejiga sobre la vagina. Esa es la situación. Entonces, pues sobre esto tenemos que enfocar nuestros esfuerzos que se refieren a cómo hacer una estrategia adecuada y correcta para buscar la solución. Entonces, la vejiga no está bien sujeta. Ese es el problema. Al no estar bien sujeta, pues ahí está, que cae. Y a esto le llamamos, no se les olvide, caída de vejiga. Entonces, los músculos de la pelvis se encargan de sujetarla cuando están bien, ¿no? Cuando tienen tono, cuando tienen fuerza. Ahora está separada del canal vaginal por una pared fibromuscular que en un momento dado y por diversas causas también se debilita. Veamos por qué se produce esto, ¿no? Analicemos para entender la razón de las causas y buscar, desde luego, a partir de ahí, qué tipo de estrategias vamos a necesitar. Puede ser un parto complicado, ¿no? La mujer. La caída de la vejiga por debilidad de la pared que se para de la vagina a la vejiga, pues suele ser debilitada por alteraciones que se producen durante el parto tras de él, o sea, posterior. Especialmente cuando se trata de esos partos prolongados, complicados y que requieren ciertos instrumentos de ayuda o en casos de bebés muy grandes o por la existencia de múltiples partos, ¿no? Entonces el trabajo de parto y la tensión masiva a la que se somete a la musculatura pélvica, pues sí, hace que ésta se debilite. Esa es una razón, ¿no? Otra, o una justificación, o una causa, ¿no? Otra, pues, es el descenso de estrógenos. Bien, los estrógenos, que son hormonas sexuales femeninas, se encargan, entre muchas otras tareas que tienen, esta tarea también es muy importante, es mantener un tono muscular adecuado en la musculatura de la pelvis. Esto es para sostener las diferentes estructuras en su posición anatómica correcta. Sí, lo hace para que esta área esté preparada para un eventual parto. Entonces, ahí es el trabajo que hacen los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas. Pero, ¿qué pasa cuando se llega a la menopausia? Pues se produce una disminución de la secreción de estrógenos, porque ya no está preparado el organismo para un eventual parto, porque ya cesa, ¿no?, esta función de gestación. Entonces, ya no se necesita la secreción de estrógenos. Entonces, también, las estructuras musculares pélvicas tienden a debilitarse. Entonces, aquí tenemos que entender que utilizar ya en nuestra formulación los recursos que nos van a proporcionar la generación de estrógenos, tomar estrógenos de las plantas que se llaman fitoestrógenos, porque son de plantas, pero igual hacen muy bien la función, pero sí, entonces, habrá que aportar, ¿no? En una formulación, plantas estrogénicas, que es la acción que va a suplir la carencia una planta que tenga estas propiedades, ¿no?, que sea estrogénica, o sea, que genere, o que tenga en sí misma la planta, los estrógenos que ya están haciendo falta por cuestión de la menopausia. Claro, hay unas plantas que su acción terapéutica es antiatrofia muscular. Se refiere a que va a fortalecer, va a tonificar los músculos de todo el cuerpo, o sea, no solamente los del área pélvica, sino todos en general. Es entendido que en estas circunstancias los que también están afectados pudieran ser todos, ¿no?, de, pues, de mayor o menor grado, pero, pues, ya hay una afectación que puede ser por la edad, por el descuido, porque no haya tomado tratamiento la persona, pero, pues, ya está ahí la situación de manifiesto, ¿no?, que hay cierta atrofia muscular que podemos nosotros atender debidamente utilizando plantas que tengan esta acción terapéutica antiatrofia muscular. Ahora, también hay debilidad muscular, ¿verdad?, otros factores que pueden llevar a que estos grupos musculares se debiliten, los de la zona pélvica. Eso facilita la aparición de un cistocele, o sea, una caída de vejiga. También, pues, que la persona continuamente esté cargando cosas, ¿no?, pues, eso aumenta la presión sobre la zona pélvica. Por eso, muchas mamás, desde pequeñas sus hijas, tienen mucho cuidado de que no anden cargando objetos o cosas pesadas pero bueno, a veces lo hacen en el deporte, cargan pesas, van cuernillas, cosas para hacer músculo, pero este pudiera ser una consecuencia de cargar pesos, ¿no?, que después, más adelante, haya caída de vejiga o también de matriz. Hoy, ya estamos platicando de la caída de vejiga, pero también hay caída de matriz y se debe a que la mujer, pues, carga pesos, ¿verdad? Anda siempre cargando cosas pesadas. Eso sí, hay que tener cuidado de que no lo haga. Ahora, también puede ser un extrañimiento severo, ¿verdad? cuando la persona, pues, no se atiende a su extrañimiento y, pues, hace demasiado esfuerzo, entonces, empuja o hace protruir este órgano, ¿no?, la vejiga, sale de su sitio y, pues, hay un estiramiento, todo va de la mano, ¿no? No es una sola causa, no podemos decir solamente es el debilitamiento de los músculos periódicos que ya no están sosteniendo adecuadamente y de manera anatómica la vejiga, ¿no? Son más cosas que hay que también analizar para ir incluyendo lo que se requiere en nuestra estrategia para hacer nuestras fórmulas, ¿no? Entonces, hay que agregar si la persona tiene extrañimiento, pues, plantas que lo resuelvan, ¿no? Laxantes. Ahora, también, la persona puede tener ya pues, digamos, tos crónica, ¿no? Desde hace tiempo que no lo ha resuelto. Eso también le puede provocar que haya esta situación, ¿no? Donde la vejiga cae, los músculos se debilitan porque la persona tose bastante, ya tiene un tiempo muy prolongado de que tiene su tos crónica. también, pues, algunos ejercicios incorrectos, ¿no? Algunas actividades en donde hay presión abdominal. Ahora, pues, también puede ser, ¿no? Por cuestiones congénitas, por alteraciones con las cuales se nace, pero son son las menos, ¿eh? Pueden ser malformaciones de la vejiga o de la vagina o en el recto, pero bueno, eso es lo menos. ¿Qué síntomas se van a experimentar, ¿verdad? Para saber si uno tiene ese padecimiento y las mujercitas pues tengan que resolverlo adecuadamente, ¿no? Conociendo bien signos y síntomas para actuar pronto, ¿no? Bueno, pues, la cistocere se caracteriza por la presencia, ¿no? De una sensación de masa, ¿no? Un bulto, un estorbo está ahí, ¿no? Una ocupación a nivel de la pelvis que puede alcanzar diversos grados. Al caer la vejiga sobre la vagina pues aumenta la presión sobre la misma vagina, ¿no? Y eso provoca que haya síntomas de incontinencia urinaria por aumento de la presión que hace que se abra el esfínter urinario y pues tengan las personas escapes de orina. Al estar de pie, por ejemplo, pues, o realizar maniobras que aumentan la presión sobre esta zona pues va el escape de orina. ¿En qué casos, por ejemplo? Pues cuando ríe, cuando tose, cuando estornuda, incluso cuando corre, cuando trota. A la hora de defecar o cargar peso de lo que hay que evitar, claro, también puede haber pérdidas de orina. Ahora, hay que considerar el mismo hecho de la caída de la vejiga puede dificultar el vaciamiento de la misma. O sea, la ficción no va a ser completa. Puede darle a la persona ganas constante de orinar porque pues le queda un residuo. Eso puede provocar que haya infecciones porque hay orina que pues siempre está ahí. ¿Verdad? No alcanza a desalojarse todo. Queda una proporción y eso es caldo de cultivos ¿Verdad? Para que las infecciones se propaguen, para que las bacterias de los gérmenes que están ahí pues se reproduzcan, ¿no? Colonicen bastante. Ahora, la orina arremensada que queda en el interior de la vejiga puede ser la que favorece las infecciones continuas, ¿no? Con residivas. Hemos escuchado personas que dicen bueno, me acabo de atender de la infección por los análisis que me hice pues sí, quedé bien pero otra vez ya tengo la infección y yo otra vez y yo otra vez, ¿no? Quiere decir que hay hay que sospechar que hay residuos de orina que no son desalojados en el vaciamiento normal cuando se va a orinar se queda ahí un poco y entonces por eso es de que la infección nunca nos deja siempre la tenemos ahí presente bien, hay que ver otros casos, ¿no? para analizar bien la situación por ejemplo más síntomas, ¿no? porque esto orienta bien a la persona, ¿no? tiene sensación de pesadez o de llenura el bulto se puede sentir en la vagina aunque sea digamos de otro sistema pero igual se palpa no se siente a través de la vagina hay un dolor una sensación de opresión en la parte baja del abdomen o sea en la pelvis incluso llega a doler la parte baja de la espalda lo que llamamos zona lumbar claro la persona bajo estas circunstancias tiene más necesidad de orinar a cada ratito decimos con urgencia o sea corre la persona ¿no? y aún así pues hay escapes no llega a tiempo tiene pérdida de orina por el vacamiento incompleto de la vejiga hay estreñimiento fíjense a veces ya estaba pero luego también provoca ¿no? porque se presiona sobre el recto entonces hay dificultad para orar no transitan bien las heces porque pues tiene ahí ese estorbo que está presionando y no deja transitar las heces entonces la persona sufre ¿qué? estreñimiento hay dolor durante las relaciones sexuales también es doloroso incluso para colocarse tampones o aplicadores vaginales hay dificultad hay dolor hay molestia bien hay que recordar que hay presión pérdica que empeora al estar de pie levantar objetos o toser en el transcurso del día bueno pues esto es exactamente lo que tenemos que estar pendiente para resolver y hacer nuestra fórmula adecuada para obtener varios beneficios ¿no? el principal es que ya no haya infección buscar que retorne a su sitio anatómico la vejiga a través de formulaciones que vamos a hacer incluso astringentes ¿no? que son los que recogen lo que está holgado lo que está colgado le da esa astringencia o sea se recobra ¿verdad? vuelve a su sitio y así tenemos más formulaciones ¿verdad? más acciones terapéuticas que vamos a incluir pues para que se resuelva de buena manera esta situación de las personas que están aquejadas de ello desde hace tiempo bueno vamos al corte regresamos estamos pues resolviendo una cuestión en donde pues ya la persona tiene un prolapso anterior o sea cistosele es una caída de su vejiga entonces pues hay que ver las causas hay que analizarlas para buscar la planta adecuada sobre todo ¿verdad? porque tenemos que ver las causas para que no se estén repitiendo ¿no? que por descuido uno no las resuelva cambiando de hábitos por ejemplo si una razón es el embarazo o un parto vaginal que se complica que lleva mucho tiempo ese tipo de trabajo ¿no? pues si puede ser entonces otro puede ser el sobrepeso la obesidad eso también hace caer ¿no? la vejiga y entonces eso se tiene que atender porque de lo contrario pues la solución está supedita estará íntimamente relacionada con el sobrepeso entonces mientras no se resuelve el sobrepeso por la persona no ha atendido debidamente esa situación ¿no? levantar objetos pesados en repetidas ocasiones ya vimos ¿no? habrá que evitarlo las mujercitas tienen que evitarlo a veces se hace de manera digamos con un pensamiento positivo de hacer ejercicio ¿no? pero bueno eso no exime de que pueda suceder esto también no atendemos cuando hay estreñimiento podemos utilizar ciertas plantas laxantes o la gente está dependiendo de algunas pílulas o pastillas de la farmacia pero luego pues decimos se hace dependiente no puede obrar si no utiliza ese tipo de ayudas que exacerban que irritan la mucosa intestinal y por eso provocan que la persona pueda obrar ¿no? con diarrea no lo que hay que buscar es que la digestión se corrija de fondo ¿no? generalmente cuando hay estreñimiento tenemos problemas hepáticos entonces hay que resolverlos hay que utilizar una planta que no resuelva pero digamos de manera definitiva no temporalmente y bueno hay una planta que es estupenda ¿no? la hierba del ángel atiende muy bien el sistema hepatobiliar o sea resuelve bien la cuestión de que cuando hay congestión hepática mucha intoxicación mucho veneno mucho desajuste pues está saturado de material y sedimento que hay que desalojar mientras ese material esas toxinas esos venenos no se desalojen del hígado vamos a tener congestionado entonces vamos a padecer constipación o sea estreñimiento severo claro lo resolvemos de momento con pastillas laxantes pero no estamos resolviendo de raíz el problema principal que no es propiamente el tener las heces duras sino el hígado congestionado si lo resolvemos también se resuelve el estreñimiento porque está avisando el cuerpo que hay congestión en el sistema hepatobiliar en el hígado en especial la hierba del ángel que vamos a utilizar aquí en nuestra formulación lo resuelve bastante bien a veces la persona tiene tos crónica tiene bronquitis está tosiendo eso hace que salgan de su sitio los órganos o sea que la vejiga caiga que hacemos entonces pues atenderla ya resolverla la misma planta que les estoy mencionando el día de hoy la hierba del ángel resuelve esto es una planta con acciones pectorales o sea quita el enfriamiento del pecho de la espalda del pulmón y así se resuelve bastante porque a veces tomamos muchos recursos para resolver pero no avanzamos a veces ya tiene hasta meses pero podemos detener ese tipo de inflamación de irritación que hay en los pulmones sea por frialdad sea por alguna por algún germen o bien por algún sedimento algún polvillo que esté ahí alojado tenemos que definitivamente desalojar lo que esté incorrecto y que esté estorbando ahí en los pulmones y con esta planta se logra bastante bien la hierba del ángel por eso la utilizamos para nuestra formulación tenemos que evitar los factores de riesgo claro sobre todo por la obesidad sobrepeso estar en lugares muy contaminados o laborar en lugares muy contaminados a veces nos la pasamos en las zonas urbanas muy contaminadas si tenemos y tenemos esa tosecita tenemos que buscar también pues como desinflamar las vías respiratorias de manera adecuada hacer paseos al campo a los parques a los jardines donde haya vegetación donde haya oxigenación pues para que se depure el cuerpo para que saque todo aquello que le está causando ese tipo de tos la tos no es en sí una enfermedad es un reflejo un autorreflejo para desalojar entonces si está la tos pues quiere decir está activada pues que hay algo que no ha salido entonces hay que utilizar esta planta para que ya salga se desaloje bueno vamos a escuchar a Jazmín que nos platique más acerca de las propiedades que tiene esta planta porque es muy importante saber cómo podemos emplearla de manera bondadosa para resolver nuestros padecimientos pero hay que saber cuáles que nos explique Jazmín bienvenido adelante te escuchamos muchas gracias Rodrigo y bueno efectivamente la hierba del ángel es una planta que nos va a funcionar mucho para limpiar nuestros pulmones sobre todo hoy en día que se presentan distintas enfermedades en las que algunos de los efectos secundarios que nos dejan son el daño a los pulmones la obstrucción el no poder respirar correctamente la hierba del ángel es una planta muy especial de hecho su nombre lo recibe de acuerdo a la forma de las hojas que tiene que son unas hojas muy especiales aladadas y si usted la ve pareciera como si fueran las alas de un ángel es por eso que es nombrada así y bueno sus propiedades las ocupamos desde tiempos realmente ancestrales para los pulmones realmente se utiliza para las personas que ya tienen padecimientos muy graves por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica el EPOP que es cuando ya hay una obstrucción en la circulación del aire lo cual dificulta muchísimo la respiración de las personas algunas de las enfermedades que más se desarrollan con el EPOP pues es el enfisema pulmonar y la bronquitis en estas dos vamos a ver que en la bronquitis pues aumenta el moco y la inflamación entonces la hierba del ángel va a ayudarnos a desinflamar correctamente y a que este aumento de moco pues vaya siendo expulsado correctamente sin dejar algún daño o alguna inflamación que llegue a perjudicar nuestra respiración algunos síntomas que incluyen pues es el chillón mientras respiramos como un sonido silbante mientras nosotros estamos respirando una tos profundamente seca que vamos a lograr aliviar si nosotros tomamos esta hierba del ángel también para las personas que son fumadoras o que tienen un trabajo en el que constantemente están cerca de humo cerca de leña o que trabajan en alguna fábrica pues también sus pulmones se ven muy afectados para estos casos también podemos utilizar la hierba del ángel podemos aliviar estos síntomas y aparte poder corregir la respiración eliminar la obstrucción para que podamos obtener oxígeno correctamente recuerde que además de ser incómodo molesto y de ser una de las enfermedades más graves también cuando nosotros no estamos respirando correctamente pues no estamos obteniendo el oxígeno que nuestro cuerpo realmente necesita y esto puede verse reflejado también en problemas de estrés problemas de ansiedad dolores de cabeza dolores de espalda e incluso hay pacientes que refieren mucha tensión muscular falta de estabilidad pérdida de memoria entonces realmente es un problema que va a desencadenar otro y que si usted no está respirando correctamente pues es importante que lo atienda y esta hierba del ángel pues es la más es de las más efectivas puede tomarse un té como agua de tiempo y durante el día para lograr eliminar esta inflamación en las vías respiratorias y usted realmente va a notar la diferencia además también es una planta que es depuradora entonces además de limpiar los pulmones también va a ayudar a depurar el hígado la vesícula biliar los riñones sobre todo corrige este mal funcionamiento en los órganos que muchas veces se provoca por los malos hábitos alimenticios por ejemplo en el sistema digestivo cuando usted bueno si usted es una persona que acostumbra algunas veces comer en la calle pues sabemos que no son alimentos saludables que pueden tener muchas grasas saturadas pueden tener mucha azúcar entonces la hierba del ángel va a lograr depurar nuestro cuerpo incluso si usted algún día se le pasó la mano y pues comió más de lo necesario que está terminando con una indigestión terrible pues bueno también para estos casos por ejemplo la hierba el ángel es excelente incluso uno de los de los botánicos más importantes Francisco Hernández relató en el siglo XVI que es una planta que es de naturaleza caliente va a ayudar a detener las diarreas aliviar indigestiones incluso fiebre que es causada muchas veces por una diarrea ya muy intensa entonces vamos a lograr descongestionar los órganos que están congestionados en este momento también para las personas que tienen diabetes es una planta que es hipoglucemiante entonces va a tener muchos beneficios porque va a ayudar a disminuir esta concentración de glucosa que hay en sangre ese mismo efecto pues también lo tiene como depurador incluso es excelente para las personas que tienen inflamación falta de apetito aquellos enfermos que tenemos en casa que bajaron de peso que están sin hambre que no quieren comer que todo les duele que nada los estimula a probar los alimentos pues bueno la hierba del ángel va a ayudar que esas personas recuperen el apetito también posee minerales como hierro lo cual si ya es la persona está en una etapa de anemia va a ser muy benéfico porque va a ayudar a recuperar su peso recuperar la energía la vitalidad sin tener fatiga y es una planta pues depuradora por excelencia Rodrigo bien excelente vamos al corte regresamos bien ya estamos aquí a su disposición ya preparados para elaborar sus fórmulas para que usted las utilice pronto bien no se lo olvide necesitamos un correo electrónico para enviarle su fórmula si usted necesita una fórmula con gusto se la enviamos a ese correo electrónico que usted nos va a proporcionar para no batallar para que le llegue pronto bien nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre disponible o pueda reenviar si lo desea un pariente un amigo un cercano o bien pueda adquirir su fórmula directamente ahí en la tienda en línea en la página para que igual le llegue hasta las puertas de su hogar sin costo adicional no cuesta más la fórmula el envío la fórmula pues tiene su costo pero el envío no cuesta nada y se la llevan hasta allá ahora bien la página para que la visite anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también se puede comunicar si usted desea a través de las plataformas sociales se puede comunicar por twitter con arroba la voz que un bajo del ángel o bien por facebook con el ángel de tu salud México bien vamos a dar los teléfonos de nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en Xochimilco ciudad de México en la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Coctemo y a dos cuadras de la estación del Trenigero estación Xochimilco a dos cuadras también de mercado principal teléfono anotamos 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la Merced Ciudad de México centro de asesoría volaria anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Barbuna cerca del metro estación Merced anotamos el número telefónico 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 NKTPEC Estado de México tienda autorizada allá en NKTPEC centro de asesoría volaria NKTPEC avenida Adolfo López Mateos número 8 letra seco de San Cristóbal centro entre avenida Morelos y avenida Insurgentes a un costado del palacio municipal al frente al kiosco junto a una óptica el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle mini José María Morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima Concepción anotamos el teléfono para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en el centro cultural térmix ciudad de México centro cultural térmix no se lo olvide en la avenida Coctemo número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos colonia Roma planta baja entre polo y guaymas centro cultural térmix a un lado de la estación del metro estación Coctemo teléfono anotamos para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 paradero del metro zapata ciudad de México en la avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata colonia Santa Cruz a Toyac teléfono 55 56 04 60 95 55 55 56 04 60 95 pienso en los teléfonos ahora vamos a elaborar nuestra formulación para atender pues este tipo de casos en donde hay vejiga caída bueno hay una sensación de pesadez o llenura en el área pélvica un bulto que puede sentirse en la vagina dolor o sensación de opresión en la parte baja del abdomen o la pelvis también en la parte baja de la espalda hay dolor en la zona lumbar las infecciones urinales pues son frecuentes no terminamos de librarnos de ellas hay una necesidad de urinal con mayor frecuencia pero con urgencia la corre y corre y bueno a veces no se logra llegar hay pérdida de orina hay vaciamiento incompleto de la vejiga hay estreñimiento generalmente se asocia el cuadro con un estreñimiento pertinaz y crónico a veces hay necesidad de empujar los órganos hacia arriba dentro de la vagina para orinar o para evacuar el intestino imagínense hay dolor durante las relaciones sexuales bueno pues vamos a utilizar nuestra formulación para atender esta este padecimiento esta enfermedad bueno anotamos entonces utilizamos lo siguiente utilizamos cena vaina carricillo nogal de macadamia centinodia té verde hierba del ángel nuevamente cena vaina carricillo nogal de macadamia centinodia té verde hierba del ángel mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de arbor se toma antes de cada alimento si hay que recordar que se toma antes de cada alimento bueno vamos ahora a elaborar con suplementos la formulación de apoyo de ayuda utilizamos hipérico estandarizado hipérico estandarizado licopodio natural malungay con lisina glucoamilasa con multivitamínico bien describimos de nuevo hipérico estandarizado licopodio natural malungay con lisina glucoamilasa con multivitamínico bien de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bueno ahora suplemento adicional del día que es principalmente para fortalecer el sistema inmune pero asimismo el sistema renal verdad para que no haya dificultad que no haya infección que no haya piedras que no haya inflamación irritación severa como mantenimiento para mantener en buenas circunstancias en buen estado y activos los sistemas en este caso el sistema urinario es el elixir de chanca piedra con rábano negro el elixir de chanca piedra con rábano negro la clave 1815 recuerda clave 1815 se va a tomar un vasito dosificador en la mañana a levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse entonces dos veces al día ¿no? un vasito a levantarse y otro antes de acostarse sencillo esto es diario diariamente bien pues es la fórmula completa vámonos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? soy la señora María bien adelante te escucho ¿en qué te ayudo? este sí mire yo tengo 65 años sí mido unos 54 53 kilos sí de acuerdo mi problema es una hiperplasia en el intestino grueso en el ciego precisamente en el ciego tengo una metaplasia en el intestino delgado sí una displasia fibrosa en la cabeza que fue la última que me diagnosticaron la displasia fibrosa en la cabeza sí también tengo un nódulo en el cuello casi en la clavícula este como al tamaño de un chicharito sí este esa empecé a ver que me salió después de que porque tengo también hipotiroidismo y empecé y empecé a tomar la la levotiroxina entonces como después de unos no sé unos 5 años de estar tomando levotiroxina este yo vi que me que me salió ese nodulito en el cuello sí son mis síntomas bueno ajá también tengo insomnio he padecido siempre de trastornos del sueño sí qué más nada más ni terpenza ni adética pero pero sí he visto como que el cáncer por donde quiera me me está tratando de ahora sí que de atacar ajá bueno vamos a hacerle frente vamos a resolver verdad no hay que dejarlo que se siga enseñoreando de tu cuerpo entonces hacemos la fórmula para atacar con mucha fortaleza bien anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos chuchu pastle ginsen indio calahuala utilizamos también albajaque contra hierba nim bueno entonces fue lo siguiente fue chuchu pastle ginsen indio calahuala albajaque contra hierba nim mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso hay que utilizar otros suplementos utilizamos foti utilizamos té verde estandarizado también calcio de color fosilizado acíbar acíbar por lo siguiente foti té verde calcio de color fosilizado acíbar de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento bueno vamos a utilizar ahora un elixir el elixir que lleva AMLA la clave es 1801 elixir con AMLA y te toma un vasito dosificado en la mañana y otro antes de acostarse y ya tienes tu fórmula completa me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días mi nombre es Andrea la fórmula es para mi mamá la señora Silvia si que edad tiene ella ella tiene 80 80 años si cuánto pesa 53 53 kilos y su estatura 148 que le sucede ella ya tiene este marzo va a tener dos años que le agarró en un pie y si se le ha citado y le vuelve y le vuelve y ahorita ya tiene a ver repíteme que le pasó en el pie en el pie tiene hongo empezó con una ampollita en medio en la planta del pie y ya le corrió todo el pie como que se le quitó un tiempecito unos 15 días no sé poquito y le volvió con más fuerza ahorita ya tiene todo el pie todo su pie y la uña del dedo gordo que es el pie derecho ya se le cayó y se sienta como muchos animalitos que me caminan en mi en mi uña y luego todo el pie también ya en todo el pie dijo siento lo mismo que me caminan como animalitos y en el pie derecho no tiene pero ya dice como que ya le está dando también y le caminan en el talón bastante como animalitos igual como en mi pie izquierdo así que no percibe o los ve porque es mucha comezón ay perdón sí que se está percibiendo los animalitos o los ve no dice que como si fueran siente ella que caminan como hormiguitas adentro de su pie sí ya te entendí ajá y entonces ¿qué más? eso no la deja ya dormir y este y se descarapeló todo su pie como se cayó una como si como si hubiera cambiado de piel pero como le da comezón y le duele y el pie derecho pues le está dando otra vez y también dice y por favor le da este para la para quitarla o la limpieza de colon por favor sí no te preocupes sí lo voy a hacer y tiene osteoporosis de ya de algunos años y también dice bueno hay que hacer la fórmula entonces ¿verdad? sí también también doy para los pulmones para los pulmones y para fortalecerlos por el virus ahorita que anda muy fuerte porque sí aquí es lo que voy a hacer sí y este por favor y también este como ya tuvo maltrato físico le duele la cabeza más ahorita en tiempo de frío la cabeza donde recibió mucho golpe y el oído como que el oído como que no oye muy bien también yo creo por el mismo dolor de la cabeza bueno así sí por favor doctor sí con gusto yo te hago tu fórmula bueno entonces vamos a empezar a elaborar nuestra fórmula vamos a utilizar lo siguiente utilizamos alfilerillo enebro ingo de china orégano rábano negro también lo agregamos garfio del diablo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma y se aplican compresas o pediluvios para que tome el té se hace por separado contacto con el daño en la piel con lo que está sucediendo pues ahí en su piel que le está provocando tanta alteración tanto tanta atrofia bueno ahora cápsulas vamos a buscar cuáles vamos a utilizar utilizamos las siguientes flor cónica arandano azul acerola con vitamina C sabal nuevamente flor cónica arandano azul acerola con vitamina C sabal una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento bien me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía estamos platicando y pues de esta planta extraordinaria la hierba del ángel ya nos lo explicó jazmín que este nombre lo recibe debido a que sus hojitas parecen alitas de ángel tiene esa forma bien pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de el doctor Robert Anthony tú fuiste colocado en la tierra para crear no para competir hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que no me hacía un mes que no me hacía un poco que no me hacía un poco sino a la madre mantenía un poco